Ahora si quiero contarles algunos testimonios eucarísticos de mi vida Testimonios del amor de Dios a través de la Eucaristía Testimonios y milagros Esta canción a mi me hace llorar, a ustedes no Un Dios suplicándonos Vengo a pedirte de rodillas bien amado, no me abandones pecador Cuanto amor de ese Señor Y tú de borracho Cuanto amor de ese Señor Amén Bien, voy a contarles unos testimonios En mi vida, un día que yo estaba haciendo oración El Señor me envía mensajes, uno de sus mensajes me dijo Cinco serán las hostias que sobre la tierra dejaré en tus manos sin corromper Y decía yo, será cierto eso Cinco serán las hostias que estarán sin corromper Una hostia, la vida de una hostia normal es tres meses Porque no tienen levadura ni conservador A los tres meses la hostia se enlama, se echa a perder y ya no sirve para consagrar Bien, en mi oratorio personal que yo tengo aquí en Tambaca Tengo una hostia Que cuando tuve esa gran persecución Que narro yo En el libro Manantial de Amor Y que si ustedes quieren saber un poquito más De donde viene Todos estos dones y este ministerio Que vienen narrados ahí en ese libro Manantial de Amor Y los que no les guste leer Está grabado en cassette Como el Señor a mi me bajó del caballo También como a Pablo Y también me dejó ciego como a Pablo Y también me mandó al desierto como a Pablo Y estando yo en esa gran persecución Que ya no más faltaba que los perros me orinaran Y yo creo que hasta lo han de haber hecho Me pasaron tantas cosas, tantas pruebas Tantas cosas que el Señor Permitió que me pasaran para que surgiera este ministerio Porque la palabra de Dios dice Si el grano de trigo no muere, queda infecundo Así que yo tuve que pasar por el dolor, por la persecución Por la deshonra, por la calumnia, por la envidia Tantas cosas Y estando en eso, uno de mis ministros me dijo Padre, usted es sacerdote ¿Por qué usted no tiene la hostia consagrada a Jesús En su cuarto, en su recámara Para que esté más protegido del enemigo, el diablo? Fue Leóncito Ese día yo le hice caso Me sentía tan aporreado, tan acabado Que agarré una hostia y me la llevé Y la puse en un relicario Y ahí duró conmigo cerca de seis meses A los seis meses la saqué y la puse en el sagrario Pero comencé a ver que aquella hostia cada vez que yo la tomaba Olía a flores Olía a rosas Y ahora esa hostia tiene Doce años Sin corromperse Gloria a Dios Ahí está la prueba de que Jesús está vivo El Señor me dijo Van a ser cinco Llevamos la primera Esa la consagré En el año Mil novecientos Noventa y Seis Amén Después otro día yendo a Houston Los retiros en Houston son en la tarde Y por la mañana yo me fui a de compras a un mall Y andaba yo por el mall comprando Estaba vacío Era día festivo que era en Estados Unidos Y no sé cómo sentí que algo me jalaba Y me llevaba para acá, para acá, para acá Y por allá estaba el carro donde nos íbamos a estacionar Y yo iba por acá, por acá Y de repente en una esquina vi un saco tirado De traje Nuevecito Y dije yo Híjole, ¿quién lo tiraría? Está re bueno Y volteé para todos lados No había nadie, ni un carro Y junto el saco Y como buen mexicano yo veía que nadie me veía Y dije no, pues yo me lo voy a poner Esta era francés el saco Pero entonces dije a lo mejor trae papeles Y le empiezo a buscar Y luego dije a lo mejor trae dólares No, no traía nada Al momento que meto la mano en una de las bolsas Sentí un toque eléctrico así Y sentí la voz del Señor dentro de mí Soy yo Y meto la mano Y era una hostia Dije Jesús, ¿qué andas haciendo aquí? Allá en Estados Unidos tienen mucho La costumbre de los satánicos De robarse las hostias consagradas Y entonces dije yo ¿Qué andas haciendo aquí mi Jesús? Me lo llevé Lo puse en un relicario Dije voy a ver si se corrompe Esa hostia tiene 10 años No se ha corrompido Está en un relicario Allí está Jesús vivo Y la prueba más grande es que yo sentí eso Soy yo Amén Cuando fui a Israel Me consiguieron Que por cierto voy a volver a ir Los que quieran propaganda Aquí está Salgo el 4 de julio Vamos a Israel Tel Aviv Tierra Santa Ahí en la librería les dan Y ya el cupo está limitado Nomás vamos a ir 35 gentes Ya van como 20 y tantas A ver el que quiera ir Si quieren ustedes darse algo bonito en la vida No se andan dando carros Regálense un viaje a Israel Yo he viajado por todo el mundo He ido a París A Inglaterra A Francia A Londres Holanda Bélgica Alemania Canadá Sudamérica Brasil Y lo más hermoso del mundo Es Israel Así que regáles Vale 3 mil 500 dólares 35 mil pesos Al fin que se se muere hoy Mañana el yerno se va a quedar Con los 35 mil pesos Si porque los yernos son los primeros Que ni le lloran Pero a que agarran todo Bien Esa Entonces Me consiguieron que celebrara misa En el lugar donde Jesús hizo la última cena Yo quería celebrar misa Y ahí está la tradición De donde se sentó Jesús Total que yo acomode toda la cosa Para yo estar exactamente en el lugar Y ahí celebré la misa Les di la comunión a todos Y entonces Allá te vigilan mucho Y te cuidan mucho Puse un purificador Y agarré una hostia Y la puse Lo doblé el purificador Y como hay policías Y todo viéndome Entre plática y plática Y sonrisa y sonrisa Y chiste y chiste Agarré el purificador Y me metí la mano aquí Y me lo traje Dije yo quiero tener una hostia Consagrada Del mismo lugar donde Jesús hizo su primera misa Y ahí la tengo Tiene 6 años Sin corromper Van 3 Amén Van 3 Las tengo en mi casa En mi oratorio Un día las voy a traer aquí a venerar Las voy a traer Por ejemplo Las voy a traer El día de mi cumpleaños Que va a ser el 27 de mayo Y voy a traer ese regalo Para que los vean Los que vengan Amén Y la otra Que nadie se ha dado cuenta Ni los de aquí Siquiera Hace 3 años Yo fui A dar un retiro A Los Ángeles Y ahí llegó un padre Que venía de Chile Y traía una custodia De madera Y a mi me gustó La copié La dibujé Y la mandé a hacer Y luego fui con las monjitas Aquí a Valles Y mandé a hacer una hostia De ese tamaño Y la puse Esa hostia Que ustedes ven Que paseo Tiene 3 años Es la misma No se ha cambiado Un milagro eucarístico En la parroquia Que Ni los de la parroquia Saben Hasta ahora Que yo lo dije Es la misma O no Liturgia No se cambia la hostia Ellas testigan Es la misma hostia Tengo 4 Milagros eucarísticos Amanecer 5 En olor De las 5 llagas De Cristo El último Ya va a ser Unos añitos Antes de morir yo Amén Amén Chabelita Bueno como El evangelio Es eso Yo soy el pan De la vida Les comunico eso Si usted quiere Compre en cualquier Tienda hostias Y póngalas En su casa Y verá Que a los 3 meses Van a estar Amén Completamente Corrupas En la eucaristía El señor Me ha dado Muchos regalos Una vez Yo iba En Tabasco Con el santísimo Y corre un hombre Y me grita Padre Mañana me operan De mi riñón Me lo van a quitar Y yo volteo Con el santísimo Se lo pongo En frente Y le digo Que el señor Te dé un riñón nuevo Luego A los siguientes días Me llegó el testimonio Bien Cuando llegó El señor Al hospital Lo iban A anestesiar Y le empezó A subir la presión Y a subir la presión Y pi 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 Y entonces Le corren Los médicos Y dicen No lo podemos Anestesiar Porque le subió Mucho la presión Vamos a ver Por qué le sube La presión Y lo empiezan A hacer análisis Y análisis Y van descubriendo Que su riñón Estaba nuevecito Los dos El señor Le subió la presión Para que no lo anestesiaran Amén Y se dieran cuenta De que había sanado Amén En la eucaristía En la eucaristía Mis hermanos Otra vez Un hombre En Ashbin Me dice Padre te invito a comer mañana Me cayó raro Porque yo ni amistad Ni nada tenía Con ese señor Pero dije Bueno vamos Pero la invitación A comer era Porque él quería Preguntarme Cómo le hacía yo Para saber Cuando sanaban Cómo le hacía El señor Para sanar O sea Él quería Interrogarme Pero ya cuando estaba Y dice Oye padre ¿Y tú cómo le haces Para saber Que se están sanando? Pues no sé Le digo Nomás siento La presencia del señor Que me va diciendo Y esto y esto Y esto Dice Pero yo dudo Padre que se sanen Le digo ¿Por qué? Le dije ¿No te sanó a ti El señor de nada? Pues no me dijo De nada Yo no estoy enfermo De nada De veras Le digo No tienes nada Dice Pues nomás Que no veo Con un ojo Dice Ah Chihuahua Dijo Estoy viendo Tenía dos días Viendo Y no se había dado cuenta Que el señor Lo había sanado En la Eucaristía Amén Amén Y a veces así No nos damos cuenta Lo que el señor Está haciendo Lo que el señor Hace con nosotros Una vez Otra mujer Por allá En Estados Unidos Se acerca Con su esposo Una pareja Muy guapa Los dos Y me dice El muchacho Padre Háganos una oración Para que el señor Nos regale un hijo Adoptivo Dice Porque mi esposa Ya no va a poder Tener hijos ¿Por qué? Le digo Porque le quitaron Los dos ovarios Le dije yo ¿Y a poco el señor No puede hacer un hijo Sino ovarios? ¿Y usted cree eso padre? Yo si creo que el señor Lo puede hacer Y vengo y le pego A la muchacha En la panza Y le digo Que el señor Te dé un hijo Ellos se quedaron Riendo de mí Porque sabemos Que una mujer Sino ovarios No puede engendrar Al año volví Y va con la barriguita Y mire padre Estoy embarazada Sino ovarios Amén El señor Le dio un hijo Amén La fe hermanos Es muy importante Mucho muy importante Creer Si tú ahorita vienes Y no te bajas Y si no me sané Pues no te cenaste Te fragaste Pero si tú vas bajando Y dices El señor me sanó El señor me sanó Tu fe Y el señor Hace que sanes Gracias